Hola, ¿cómo están a toda mi gente? Bueno, pues les quiero agradecer por poder estar aquí en este en vivo. Quiero agradecerles por, bueno, pues por estar siguiendo la cuenta. Y bueno, personalmente quería agradecerles por poder estar mandándome siempre esos mensajes de apoyo, por esos mensajes de siempre de aliento, pues la verdad que los valoro mucho, los aprecio mucho. Y bueno, comentarles que pues estoy siempre pendiente a sus mensajes, pues no tengo la verdad este, no se podría decir el tiempo para poder responderle a cada uno de ustedes los mensajes que me dejan saber de apoyo en las redes. Pero bueno, aquí estamos por eso haciendo este en vivo, para poder compartir un momento, poder pasar un momento grato y pues hacerles saber mi agradecimiento pues a toda esa linda gente que está siempre apoyándome y mandándome siempre esas buenas vibras, ¿no? Así que bueno, pues vamos a empezar, las personas que quieran hacer preguntas, vamos a estar respondiendo preguntas, luego mandando mensajes, saludos a sí mismos. Así que bueno, cualquier pregunta que tengan pues para poder contestárselos. Después vamos a ir con los saludos a sí mismos. ¿De qué parte de Ecuador soy? Bueno, soy de Guayaquil, nací en Guayaquil, nací específicamente en el Guasmo Norte. Así que bueno. Sí, tengo una linda princesa, gracias a Dios me ha dado la bendición de poder tener a una linda nena, se llama Ivanita. Y bueno, la verdad estoy muy agradecido con Dios por esa hermosa bendición que me ha dado en mi vida, de poder tener a mi pequeña princesa, Ivana. Elkin Roldán, ¿volverías a Barcelona? La verdad que sí, es uno de mis anhelos que tengo, poder terminar mi carrera en mi país y poder terminarla jugando en el equipo en el cual la verdad que amo mucho y que me ha abierto las puertas, que me abrió las puertas en su momento y pues que me ayudó a crecer futbolísticamente y también como persona, ¿no? Mi sueño en el mundial, bueno, mi sueño en el mundial es poder ir con la selección, poder hacer un espectacular torneo, poder llegar muy lejos. La verdad que soy un hombre de fe, un hombre de mucha convicción, así que bueno, pues aspiro a poder llegar lo más lejos que se pueda con la selección. Esperamos pues, con la bendición de Dios, poder hacer un excelente torneo en la próxima Copa Mundial y bueno, poder dejar el nombre del país muy en alto. Bueno, recién la verdad que firmé nuevamente un contrato de renovación con el equipo. Y bueno, la verdad que muy contento de poder estar acá con el equipo, de poder estar haciendo historia acá con el Seattle Sonder y bueno, los planes de cumplir el contrato acá con el equipo que tengo con la institución y bueno, después de eso pues ver qué planes tiene Dios para mi vida en el futuro, ¿no? Así que por el momento la cabeza puesta acá en el equipo. ¿Qué es lo que más extraño de Ecuador? La verdad que lo que más extraño de mi país es la comida. Acá en Estados Unidos pues no se encuentra la misma sazón que se encuentra allá en nuestro país, así que extraño mucho la comida, extraño obviamente también a la familia, a mis padres, a toda la familia en general. Siempre el estar lejos de la familia es difícil, así que bueno, son cosas que la verdad extraño bastante de mi país. Wow, la verdad que fue un momento único, John. Mi primer gol con Barcelona fue, me acuerdo tanto con el Nacional, jugamos en el Estadio Monumental, gol de la victoria. Y la verdad que fue un momento inolvidable poder marcar con Barcelona en el Estadio Monumental, una experiencia única, así que lo llevo grabado en mi corazón. Si gano el Mundial, me pinto de cabello azul, amarillo y rojo. Bueno, la verdad que no prometo nada, no prometo nada. Samuel, mi sueño futbolístico, bueno, mi sueño futbolístico pues es la verdad siempre poder en cada equipo en el cual estoy hacer pues en excelencia mi trabajo, poder hacer bien mi trabajo, poder dejar el nombre de mi país en alto. Que sepan que pues los futbolistas de Ecuador somos profesionales al 100% y pues también poder dejar puertas abiertas para muchos otros compatriotas que después puedan sugerir, ¿no? ¿A qué equipo me gustaría ir? Bueno, la verdad que me gusta mucho la liga de la Premier, Inglaterra y pues soy fan del Chelsea, así que eso es uno de los sueños, de mis grandes sueños que tengo, pues poder en algún momento con la bendición de Dios poder ir a la Premier. El equipo en el que quiero acabar mi carrera, como lo dije antes, pues me gustaría poder acabar mi carrera en Barcelona. La verdad que tengo mucha, mucho amor por el equipo, así que bueno, ese es uno de mis, de mis anhelos, pero bueno, sabes cómo es el tema del fútbol, así que vamos, vamos paso a paso. ¿Qué se siente jugar el Mundial del Club? Pues bueno, es la verdad que una oportunidad muy grande que estamos obteniendo con el equipo, así que pues estamos la verdad ya mentalizados, preparándonos para poder ir a hacer un gran, un gran torneo, poder dejar el nombre del equipo, el nombre de la liga muy en alto. Que si me gusta el encebollado, por supuesto, soy guayaquileño, así que el encebollado es uno de mis platos favoritos en Guayaquil cuando voy. Real Madrid o Liverpool, pues bueno, creo Fabricio que son dos grandes equipos, dos grandes instituciones y bueno, cualquiera de los dos va a ser un honor la verdad poder enfrentarlos en el Mundial del Club. En mi tiempo libre, Giselle, bueno, normalmente me encanta pasar con mi familia, con mi esposa, con mi hija, me encanta pues poder aprovechar todo ese tiempo que muchas veces nosotros pues en el ámbito de nuestra carrera no tenemos por los viajes, por las concentraciones que tenemos y bueno, me gusta, me gusta mucho pasar el tiempo con ellos, poder, qué sé yo, ir al parque con mi hija, poder ir con mi esposa a comer. Así que pues en mis tiempos libres, pues mi familia, número uno. Jorge, ¿qué se siente salir campeón fuera del país? Algo maravilloso, primero porque como lo dije antes, uno está representando al país fuera, acá en el exterior y bueno, siempre el poder salir campeón con el equipo en el cual estás en el exterior es muy bueno, es muy bueno porque habla muy bien de nosotros como ecuatorianos, habla muy bien del trabajo que uno está haciendo acá y pues deja el nombre del país más que todo en alto, así que eso es muy bonito, muy bonito. Kenneth, ¿diferencia de la liga estadounidense con la ecuatoriana? Buena pregunta, la verdad que al momento de llegar acá a la liga de la MLS me pude dar cuenta de que es una liga que está en un crecimiento muy rápido. La liga ecuatoriana pues es una liga muy atlética, muy física, pero bueno, normalmente sabemos que en la liga ecuatoriana pues hay 5 o 6 equipos que siempre pelean por ganar el título y bueno, acá en Estados Unidos, yo creo que por la diferencia de equipos que hay, mucho más equipos, yo creo que la competencia es mucho más fuerte porque pues no solamente tienes 6, 7 equipos que son top y que te exigen pues, sino que tienes 14, 15, 16 equipos que están al mismo nivel tuyo pues y te demanda prepararte de la mejor manera, semana a semana, semana a semana para poder hacer las cosas bien. Que hable inglés, pero pregunten inglés pues. ¿Cuál es mi ídolo? Bueno, soy desde muy pequeño, admiré y sí, bueno, admiro a Sergio Ramos, me encanta la manera de jugar de él, así que Sergio Ramos, uno de mis jugadores que sigo mucho, que me gusta su forma de jugar. Si no fuera futbolista, ¿a qué me dedicaría? Bueno, ahora que conozco a Cristo, la verdad que ser pastor, muchos en la selección me llaman así, pero bueno, la verdad que me gusta seguir todo lo que es acerca relacionado a Cristo, todo lo que es acerca relacionado a Dios, una nueva, desde que conocí a Cristo, es esa pasión que ha crecido en mí, así que me encantaría estar todo lo que es relacionado, si no fuera futbolista, todo lo que es relacionado pues, al 100% lo que es el tema con papá. Si tuviera que pedir un deseo, ¿cuál sería? Samuel, pues, mi mayor deseo es que todos puedan conocer de Cristo y que todos puedan conocer de Dios. Sí, llamándolo de esa manera, ese sería el mayor deseo que pediría para toda la humanidad. Sí, Jordi, expectativas muy altas de jugar el Mundial de Clube. La verdad que es un sueño para mí, para cada uno de los muchachos que conformamos el equipo, poder ir al Mundial de Clube y poder, como vuelvo y repito, hacer un gran torneo, poder dejar el nombre del equipo y de la liga, pues, muy en alto. Así que vamos a estar mentalizándonos en poder hacer eso. Comida favorita. Bueno, me encanta mucho el arroz con menestra, con carne o con pollo y también el encebollado. El delantero que más me costó marcar en Ecuador. Wow. Hubieron muchos, pero uno de los que más me acuerdo es que fue realmente dura tarea llamándolo así. Aguirre, me acuerdo, el jugador que llevó a liga, que ahora está en México, en Necaxa, si no me equivoco. Fue ahora un delantero muy movedizo, mañoso, que me hizo pasar mucho trabajo, la verdad, en Barcelona. ¿Por qué no tenía cuenta de Instagram? Bueno, María, no tenía porque, la verdad, pasé unos momentos difíciles en Barcelona. Que, bueno, en esos tiempos, pues, la verdad que no me hacían bien tener una cuenta de Instagram. Entonces, bueno, fue una decisión que tomé en ese momento. Pero, bueno, ahora estamos aquí, así que agradeciéndole a Dios por darme la oportunidad de poder abrir una cuenta nuevamente. ¿Cuántos años tengo? Tengo 27, 27 años tengo por el momento. Este año, si Dios lo permito, voy para los 28. ¿Cuál es mi mejor amigo en Seattle? ¿Cuál es mi mejor amigo en Seattle? Bueno, Fabricio, ¿me mejora? Bueno, no tengo, la verdad, no tengo mejores amigos. Pero, bueno, sí tengo muy buenos compañeros, los cuales comparto mucho. Freddy Montero es uno de esos, uno de ellos. Me llevo muy bien con todos mis compañeros. Pero con los que más comparto, sí, es con Freddy, con Joao. Pero... No. 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 ¿Juego o videojuego? No, la verdad que nunca me gustó Solo me quedé hasta el PSP2 Fue mi último PSP que tuve, de ahí para adelante No sé qué pasó conmigo La verdad que no, ahora no soy amante a los videojuegos Lugar preferido en Seattle La verdad que me encanta mucho ir al Space Needle Una área muy bonita acá de Seattle Está en el Downtown Y la verdad que es muy hermosa esa área Y me gusta mucho pasar tiempo ahí con mi familia Otro deporte que practico en ratos libres Y la verdad que no, no practico muchos deportes Llamémoslo de esa manera en mis tiempos libres Como vuelvo y repito, los tiempos libres Los tomo para estar con la familia Así que por el momento no practico otro deporte Si no hubiera sido futbolista, ¿qué profesión sería? Bueno, cuando estaba en el colegio estudié mecánica industrial Así que si no hubiera sido futbolista Seguramente estuviera trabajando en un taller industrial ¿Qué pienso que hubiera pasado si Nahuel Pan hubiera metido el gol contra Gremio? Wow, creo que hubiera cambiado mucho la situación del partido Hubiera sido un golpe anímico a favor de nosotros Que nos hubiera impulsado a poder luchar y poder, bueno, pues en ese momento Alcanzar el empate Así que Bueno, que hubiera sido, yo creo que hubiera sido otro Otro el rumbo de esa semifinal ¿En qué otra liga me gustaría jugar? Bueno, como antes En el momento dije, pues me encanta mucho la Premier Así que es una de mis ligas favoritas La sigo mucho Y bueno Me gustaría estar en un momento jugando allá What is my favorite American food? My friend Alex I like to go to eat a Mexican and Italian restaurant You know I like to go to eat pasta This is my favorite food in Italian restaurant This is my favorite food in Italian restaurant Luis ¿Cuál has sido mi mejor entrenador? Bueno, esa pregunta está un poquito complicada Samuel Josías Si soy cristiano Sí Soy un seguidor de Cristo Soy un hijo de Dios Soy un Un embajador de De papá Dios aquí en 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 la tierra Así que Sí Jordi Jordi My time friend I like it I like it past time with my family You know Try to spend the time with my daughter and my wife I like it go to the park with my daughter and go to take a dinner and restaurant with my wife Por cierto Quiero hacerles saber también que Desde el 2017 que estuve en Barcelona cerré mi cuenta de Instagram No tengo cuenta de Instagram Esta es mi única cuenta oficial Así que por favor Si estaban siguiendo otra cuenta Dejen de seguirla porque Yo no tenía cuenta Recién ahora acabé de abrir esta cuenta Y esta es mi cuenta Oficial Para los que están preguntando si Si yo tenía otra cuenta ¿No? Sí Michelle En el principio fue muy Fue complicado Porque la verdad que vine acá a Estados Unidos Sin saber nada de De inglés Así que Fue Fue un Fue un proceso Fue un proceso No me considero que sea el inglés al 100% Pero bueno Por el momento Ahí vamos Aprendiendo cada día más Y Y metiéndole mucho Mucho empeño y ganas en esto Ajá ¿Qué pienso de Piero? Piero es un gran jugador Es un buen frame Es un jugador Es un jugador Que tiene un futuro Un futuro Un futuro Un futuro Espero que Piero Sigue trabajando De la misma manera Como Él está haciendo Un beso Un beso Para Piero Bueno Nay La primera vez Que Que tomé Y recibí la llamada A la selección Pues fue Un momento Maravilloso En mi vida Porque siempre soñé Por Por jugar en la selección Por formar parte de la selección Así que Fue uno de los momentos Más bonitos Que he tenido Y La verdad que lo recuerdo mucho El La primera convocatoria Que tuve Con el profe Célico Me recuerdo Que fue Para los partidos Contra Chile Y Argentina Alex Sí Tengo un jugador Él es llamado Javi Es un jugador francés Fidel Yo creo que Sería muy importante Bueno Sería un gran paso Si es que En un momento Pues llegan A poder unir la liga Con Bueno pues Haga cupos Para equipos De la MLS En la Copa Libertadores Yo creo que sería Sería un gran paso Porque Realmente creo Que acá en la MLS Hay equipos Que están al mismo nivel Al mismo nivel De Bueno pues Para poder competir Con equipos De Sudamérica Así que Sería la verdad Muy Muy bonito Bueno uno de los estallos Más difíciles Que ha sido jugar Me acuerdo Me acuerdo cuando estaba En Barcelona Pues obviamente Fue en el En el Capwell Obviamente Jugar en En un clásico En el estadio De Melec También La verdad que Jugar un clásico Es algo único Los que han tenido La experiencia Por jugar el clásico Saben de lo que estoy hablando Y sí No los estadios Más Que sentido Sí Presión Se puede decir En el estadio MLE No tengo cuenta De Twitter No tengo Por el momento Solo tengo cuenta De Instagram Esta es mi cuenta Oficial Así que Por favor Tienen la posibilidad De poder Repostear O poder Informar a la gente Que sepan Que esta es mi única cuenta Mateo Sí Me llevo muy bien Con Raúl Gran compañero Un excelente jugador Así que Como antes dije Me llevo con Con cada uno De mis compañeros Muy bien Así que Con Raúl Es uno de ellos Ricky Me gusta jugar Con la camisa Por dentro Porque creo que Porque creo que Es una forma De poder Mostrar Mucha más Seriedad Y profesionalismo En el tema Del fútbol En el trabajo En el cual Me desenvuelvo Así que Es una forma De poder expresar Y poder decir Lo que realmente Significa Y siento por el fútbol ¿No? La profesión Ajá Como hijo de Dios ¿Qué versículo Me marcó? Bueno Me marcó mucho Josué 1-9 Dice la palabra De Dios Que Él nos mandaba A ser esforzado Y valiente Porque Él va a estar Con nosotros Donde quiera Que nosotros Vayemos Así que Es uno de los versículos Que me ha marcado Versículo Que me ha ayudado Mucho crecer Así que Pues se los recomiendo A cada uno De ustedes Chicos Ya saben Josué 1-9 Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Estará contigo Donde quiera que vayas ¿Con quién Concentro en la selección? Con Félix Torres Con mi bro ¿A qué edad Conocí a Dios? Conocí a Dios A los 21 años Justamente El año Cuando llegué a Barcelona Fue el año En el cual Tuve el encuentro Con Con Dios Quiero mandar un saludo A toda mi gente De 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 Ecuador A todos Bueno También especialmente A toda la La hinchada María Que siempre está Mandándome su Sus saludos Y su Y sus apuntos Y su apoyo Y en sí también A todos A cada una De las personas De mi lindo Ecuador Que siempre están ahí Dándome Sus mensajes De De apoyo Muchas gracias La verdad De todo corazón Se los agradezco Si veo los partidos De Barcelona Sí La verdad Que sigo Sigo bastante La liga Por supuesto Barcelona Lo sigo Lo sigo Cada semana Así que Que bueno Siempre estoy pendiente El equipo ¿Cuál es mi Next goal Con mi National Team Jacot Is try To get The more The more High possible That we can We can go We try To make A different You know World Cup Yeah And try To do the best For For our country Well He tenido La posibilidad De jugar También De 5 Y en la selección Algunas ocasiones Puedes jugar De marcador Por derecho Así que Bueno En la posición En la cual Requieren de mí Pues siempre Lo voy a hacer De la mejor manera Yes My friend Corey The atmosphere Was amazing Last night It was A Amazing night 10 ago We could get The objective That was great Bueno Un saludito Para Byron Que ahí lo veo A Byron Castillo Mi hermanito Saludo Para Michael Estrada También Que lo he conectado Por ahí Saludo Para Albert My friend Saludo También Estuve viendo Para la gente De Manta De Manaví Se los aprecia Mucho La verdad Todos somos Byron Todos somos Byron No gente Para la siguiente Para el siguiente En vivo Haremos En vivo Con algunos Chicos De La tri Que me parece El formato De la MLS Me parece Muy interesante Muy interesante Porque Bueno Invitan a que se enfrenten Cada uno De los rivales Por dos veces O más Durante el año Y pues luego Si se vuelvan a enfrentar Se enfrentarían En lo que son Los playoffs Así que La verdad Que Muy Muy interesante Que se siente Jugar en la MLS La verdad Que Se siente Muy bien Porque la liga Como vuelvo y repito Está creciendo mucho Así que Es una liga Que Que no solamente En Ecuador Sino acá A nivel de toda Sudamérica A nivel mundial Están poniendo Mucho a la vista Acá Y están Muchos jugadores Queriendo venir a jugar acá David Si creo que puedo Llegar a la final Con mi equipo En el mundial de clubes Dice la palabra de Dios Que para el que cree Todo es posible Así que Si Si lo creo Si lo creo Soy un hombre de fe Como lo dije antes Un saludo Para Yanet Que me motivó A convertirme En futbolista Stephanie Yo creo que eso Ya vino desde que Estaba el vientre De mi madre Mi papá Un amante Al fútbol Así que Desde que Desde que Tengo Huse razón Siempre La verdad Que me encantó El fútbol David ¿Cómo es pasar el tiempo Con los muchachos De la tri? La verdad Que son momentos únicos Siempre Que tengo la posibilidad De poder estar Con ellos En la selección Se pasa Muy bien Una hermosa atmósfera Una familia Como siempre digo Me has podido formar Ahorita en la selección Así que La verdad Que Se vive En momentos únicos Cuando estamos Allá En En concentración Saludo Para Diego El nutricionista De la tri Saludo Dieguito Saludo Saludo Para la tri Saludo Saludo El mejor gol Que recuerdo En mi carrera Yo creo Que fue El Bueno Cada gol Que tengo La posibilidad De marcar Siempre es especial Porque soy Soy defensa Y bueno No tenemos La posibilidad De anotar Cada semana Pero bueno Una de los que más Recuerdo Fue el gol Contra Colombia Con la selección Un gol La verdad Que lo Lo viví Muy Lo viví Muy bonito Un saludo Para Para Manta Un saludo Para Michael Desde Manta Un saludo Para toda la gente De Manta La verdad Que se los extraña Mucho Un saludo Tomás Allá En la Florida Saludos Steven Bendiciones Si me gusta Ciara La verdad Que si Es una ciudad Muy hermosa La verdad Que nunca Había escuchado Hacer que Seattle Anteriormente Normalmente En Ecuador Se habla Mucho De Nueva York Miami Pero La verdad Que Seattle Es una ciudad Que me ha dejado Muy impactado Me encanta Una ciudad Muy Pero muy Muy bonita Si chicos Para la siguiente Les prometo Voy a firmar Una camisa Bueno Una camisa De la tricolor Filmada Por todos Por todos Los jugadores Así que Bueno Eso Voy a estar Anunciando Más adelante Que sigan Sigan pendientes Aquí a las redes Un saludo Edinson Saludo ¿De qué religión Soy? Soy de Cristo Jesús No soy religión Yo soy relación Eso es lo más importante Saludo Un saludo Para Moisés Y para toda la familia Un saludo Un saludo Ignacio Saludo Un saludo Para también Toda la hinchada MLSista En el cuadro También Que están aquí Pendiente Un saludo Para toda También la gente Nueva York Para toda La gente Allá De la sur Oscura Nueva York Un saludo Para Para el pelado Sachi Papa ¿Qué tal es el profesor Brian Spencer? La verdad Que es un gran profesional Un hombre Que ama el fútbol Y bueno Que me ha ayudado A crecer también Mucho a mí En este tiempo Que he estado acá En Seattle Gran profesional Un saludo Jimena Un saludo Mando un fuerte abrazo Un saludo Para Texas Saludo Saludo Para toda La prosperina Joel Un saludo Saludo Para el Guasmo Edison Un saludo Mi barrio El Guasmo Un saludo Para todos Ahí en el Guasmo Norte Bueno El siguiente en vivo Ahí Así mismo Así mismo Les estaré informando Aquí por Por las redes Cuando Cuando tengamos un tiempo Para poder Así mismo Estar conectándonos Y poder Estar compartiendo Otro momento Agradable Una palabra Sean esforzados Sean valientes Nunca dejen De luchar Por ese sueño Y ese anhelo Que ustedes tienen Siempre digo Que si todo Todo el mundo Fuera futbolista ¿Verdad? O si el ser futbolista Perdón Fuera fácil Todo el mundo Lo sería Pero es una profesión La verdad Muy pero muy difícil De mucha constancia Así que El consejo Es que no desmayen Que sigan trabajando Que sigas confiando Pero como voy Repito El punto número uno Donde parte de todo Es que Sea Cristo Quien Fundamente Sus vidas Chico Me gustaría Formar parte Del cuerpo técnico De Barcelona En algún momento Bueno Si La verdad Que Me gustaría Después del fútbol También Poder llegar A ser Con la carrera De futbolista Así que Vede De director técnico Así que Bueno Vamos paso a paso Un saludo Arianna Saludo Como es la calidad De vida Acá en Seattle Matías Pues bueno Normalmente en Seattle Y en Estados Unidos Es muy buena La seguridad Más que todo Que te brinda El país Es Es muy Es muy grande Así que pues Por ese lado Te sientes Totalmente tranquilo Y seguro De que Acá en Estados Unidos En la parte De seguridad Estás Estás muy bien Y también El parte También de 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 la paga También es muy buena Así que Un saludo Ronald Sarmiento Saludo Un saludo Para toda la gente De Durán También Un saludo Para Quevedo Yosué Un saludo Para Fernando Gaibor Que también Se unió ahí Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Estefany Un saludo Para toda mi gente Quito También Fernando Habla tú Inglés También Un saludo Robert Un saludo Para toda la gente Naranjito También Un saludo Arianna Un saludo Bueno Bueno la celebración Ayer fue Eufórica La verdad que Veníamos esperando Mucho El torneo Perdón El campeonato Así que La verdad que Pasamos un grato Momento Después del partido En el camerino Con los chicos Se lo vivió De una manera Única Un saludo Dani Saludo Dani Matías ¿Cuál ha sido El título Que más recuerdo? Yo creo que Cada título Es especial El que Obtuve con Barcelona En el 2016 Mi primer título Un título La verdad Inolvidable El que obtuve Con Seattle El de la MLS En el 2019 También Y el de ahora También poder Ganarla con K-Champion Ha sido La verdad Cada título Han sido Especiales En mi vida Bueno Los he vivido De diferente manera Pero todos Han sido Muy importantes En mi vida Un saludo para Javier Rodríguez. Un saludo para David, para Sebastián también. Un saludo para Junior, allá en Manta. Un saludo para Marito Pineda, allá de Brasil. Fuerte abrazo, don Pineda. Un saludo, don Pineda. ¿Para quién? Ese es el himno, el nuevo himno de Ecuador. El nuevo himno de la selección. El que no salta, no va a acatar. Así que ya saben, todos saltando, ¿eh? Un saludo para toda la gente de Santo Domingo, Andrés. Un saludo para toda esa gente linda de Santo Domingo. Un saludo para Nicolás también. Un saludo para Majo también. Un saludo, Cris. Un saludo para ti. 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 Un saludo para toda la gente de La Troncal también. ¿Cuál es mi objetivo en la próxima World Cup, mi amigo? Jacob, let's try to get the cup, the next World Cup. ¿Por qué no? Todo es posible, mi amigo. Un saludo para toda la gente de Puerto Viejo, de Picoasá. Un saludo para toda la gente de Puerto Viejo, de Picoasá. Un saludo para él. Bueno, mi gente, le agradezco por el tiempo que se han tomado. Le agradezco por haber estado aquí conmigo en este tiempo compartiendo. Una vez más, le quiero agradecer por todo el apoyo que me brindan. Y, bueno, puedo hacerles saber de que este es mi cuento oficial. Así que, bueno, para toda mi gente de Ecuador, que Dios me los bendiga. Y, bueno, nos estamos viendo hasta una próxima ocasión, ¿sí? Que a toda mi gente, pues, bendiciones, ¿sí? Bueno, nos vemos. Chao. 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 Chao.